Bienvenidos amigos de Viviendo en la Palabra. ¿Sabías que? Dios creó el séptimo día y lo santificó. Él le posó en toda la obra que ha hecho en la creación. Génesis 2.3 Sábado es, sábado es el día del Señor. Listo a Dios por mí, me alegraré, me alegraré de su gran amor, de su gran amor. Sábado es el día del Señor, me alegraré, me alegraré de su gran amor. Sábado es, sábado es el día del Señor. ¡Feliz sábado!